Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast en síntesis, producido desde la Universidad de Navajoa, y siempre es un gusto poder compartir con ustedes y disfrutar de estos momentos de conversación y reflexión a través de lecciones espirituales. Y hoy quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos que también colaboran aquí en la Universidad, a Saide, y a el profe Uriel. Profe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pastor Dani. La verdad es que es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir este espacio de en síntesis, y con las personas que también nos están escuchando y nos están viendo, también es un gusto poder estar aquí compartiendo este espacio. Sí, igual a mí me da mucha alegría estar aquí, y pues es una manera en la cual nosotros podemos estar platicando acerca de lo que entendimos en este repaso de lección, ¿no? Entonces, pues me da gusto compartir también con ustedes aquí. Bueno, hacemos tradicionalmente unos minutos, apartamos unos minutos, para presentarnos con las personas que nos ven, ellos suponemos no nos conocen del todo, entonces quisiera pedirles que se presenten, ustedes colaboran aquí en la Universidad como docentes, en qué área, y de dónde son originarios. Ok, claro que sí. Bueno, ajá, yo comienzo, ¿no? Ok, sí. Yo soy Saide, yo soy de Pachuca Hidalgo, entonces un saludo a todos los que están allá en Pachuca, y pues estudié gastronomía, entonces estoy dando clases en el área de gastronomía, ahí con los chicos y la profa Lucy, entonces ahí estamos como atendiendo esa área. Excelente, así que si quieren alguna receta o les interesa algo. Sí, pueden contactarnos ahí. Aquí tenemos al chef. Sí. Y bueno, yo, yo soy de Ciudad de México, yo me llamo Uriel, y pues yo trabajo aquí en la universidad como maestro, este, dependiendo de la carga horaria que se estén dando, puedo dar clases en diseño gráfico o en ingeniería en sistemas, pero yo pertenezco actualmente al área de promoción y marketing. Tú eres aquí el de las redes sociales, ¿y esto? Pues somos un equipo, sí, y sí, también le muevo ahí un poquito al meta. Muy bueno. Pues es un placer siempre tener buenos invitados y disfrutar con ustedes una buena conversación. Vamos a dialogar un poco sobre las actividades que Jesús realizó, según nos cuenta el Evangelio de Marcos, en esta temporada estamos hablando sobre este Evangelio, pero específicamente esos momentos en los que él entró, digamos, en choque, en controversia con algunos grupos religiosos de su época, sobre todo por las cosas que él hacía, ¿no? Como que no siempre encajaban con la tradición que tenían ellos, no necesariamente con la ley de Dios, sino con las tradiciones que ellos tenían, ¿no? Y tuvo varios desencuentros. Algunos de ustedes en particular que recuerden, ¿cuál sería el primer desencuentro que Jesús tuvo con estos diarios religiosos? Híjole, es que en realidad la Biblia menciona varios. O sea, muchas personas ven a Jesús como un revolucionario, ¿no? Como una persona que vino a romper paradigmas y la verdad, todo su ministerio, pues, o gran parte de su ministerio, pues, fue eso. A mí se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, cuando sana un paralítico. Digo, Jesús siempre estuvo rodeado de gente, ¿no? O sea, toda la gente que ya, Jesús se hizo de una fama muy rápido. Entonces, a todos lados donde él iba, toda la gente lo seguía y siempre estaba rodeado de personas. Entonces, hay un relato que cuenta de que había un paralítico y este paralítico, pues, al no poderse desplazar, sus amigos, cuatro de sus amigos lo quieren llevar con Jesús, pero está rodeado de tanta gente, entonces lo meten por el techo, ¿no? Entonces, este, quitan todas las tejas, no sé, de la forma en la que ya ha estado construido ese techo, pero hacen un hueco para meter a su amigo paralítico, ¿no? Entonces, este es uno de los momentos, pues, clave, ¿no? En el que los líderes religiosos de la época, pues, empiezan a ver a Jesús como, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Sí, igual a mí lo que me llamó la atención, bueno, actualmente seguimos como que la lección se llama controversias, ¿no? Entonces, una de las controversias que actualmente se está dando, pues, es el guardar el sábado. Entonces, Jesús en esas situaciones en las que vivía día a día, pues, vemos o conocemos que los que eran líderes en ese momento de las iglesias, pues, decían que tenías que realizar ciertas cosas durante el sábado, no tenías que hacer esto, etc., no, un sinfín de, él mencionaba que como 39 mandatos o cosas que tenía que estar realizando, exacto. Entonces, algo que me llama la atención es que, por ejemplo, Jesús, pues, les decía a sus discípulos, no, pues, si tienes hambre, pues, ve y corta, las, no sé, trigo, las, ¿cómo se llaman? Las espigas. Ah, las espigas, ¿no? Exacto. Entonces, en sábado, y para los líderes, pues, era así como de, wow, 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 ¿qué estás haciendo, no? Porque se supone que no tienes que estar realizando durante el sábado, pero, pues, para Jesús era, bueno, pues, ¿por qué no? Si ellos tienen hambre, inclusive menciona como a David en ese párrafo, entonces, bueno, en el texto que está dialogando, entonces, pues, sí se puede, ¿no? Entonces, es como una manera, igual, muy controversial en la cual, pues, Jesús también estuvo como en contacto con las personas, pero también defendiendo lo que él creía. Ok. Por ejemplo, si vamos por partes y empezamos dialogando sobre el tema del paralítico que mencionaba Uriel, estas personas que están alrededor de este hombre también están en esta cultura y también saben que el sábado, digamos, tiene ciertas restricciones culturales por los fariseos, como mencionas, Aire, pero aún así, llevaron a su amigo, hicieron todo este acto de destruir el techo prácticamente para bajarlo, y el texto bíblico sugiere que Jesús se compadeció de la fe, también de los amigos, y decide sanar a este paralítico. La controversia específica es tanto porque es sábado como por el hecho de que, en ese caso, él está haciendo un acto no solo de sanar al paralítico, sino también de perdonar pecados, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, primero, el acto de los amigos, de desafiar también ciertas ordenanzas, ciertas leyes, confiar en que Jesús va a desobedecerlas también en ese sentido? ¿Y cómo ven este acto de parte de Jesús de que no se intimida por lo que los demás dicen y aún así ejecuta el milagro? Pues, algo que a mí me llama la atención es la valentía de los amigos. Bueno, valentía y el amor que tienen los amigos para el paralítico. Yo creo que en nuestra vida, conforme vamos creciendo, tenemos diferentes tipos de amigos, ¿no? Entonces, ya cuando eres mayor o estás más adulto, van disminuyendo la cantidad de amigos que tú tienes. Entonces, el ver que el paralítico, sus amigos, fueron y lo llevaron ante Jesús por el amor que le tenían como para que él ya pudiera estar bien. Entonces, pues eso es número uno como lo que me llama la atención, el amor de amistad, el amor en la amistad para el paralítico. Y lo segundo es que, pues, ellos al ver que él sufría demasiado y al escuchar que Jesús o que una persona iba a sanar a las personas, que iba a quitarles el mal que ellos tenían, pues yo creo que la fe de ellos también fue como muy importante en ese momento. El amor más la fe que ellos tuvieron, pues tuvieron un resultado favorable en la vida del paralítico. Del amigo, ¿no? Pues sí, la verdad es que creo que la amistad es un factor muy importante y el hecho de haberse arriesgado, ¿no? Porque, o sea, no sabemos de quién era la casa, ¿no? Entonces llega... Y si alguien la reparó después, ¿no? Y si alguien la reparó después, ¿no? O a lo mejor la dejaron como pieza de museo, ¿no? Aquí Jesús sanó a un paralítico, ¿no? Un recuerdo ahí. Ajá, recuerdo hasta alguien se llevó un pedazo de techo a su casa, ¿no? O sea, no sabemos, o sea, había muchas cuestiones implícitas en ese acontecimiento. Pero a mí me llama mucho la atención porque Jesús, antes de sanarlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos que estaban ahí fue cuando, luego, luego, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué estás diciendo? Ajá, entonces a Jesús siempre lo culparon como de blasfemo, ¿no? Entonces Jesús le dice, oye, ¿qué es más fácil? O sea, decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y aquí es bien interesante, digo, Jesús o cualquier persona de dientes para afuera te puede estar diciendo, ah, pues tus pecados te son perdonados. ¿Y a quién le consta? ¿Qué evidencia tienes? Que realmente fueron, exactamente. Entonces dice, ¿qué es más fácil? En realidad yo creo que es muchísimo más fácil decir tus pecados son perdonados porque, o sea, ¿a quién le consta? ¿Dónde revisas que realmente fueron perdonados? Y después de eso, Jesús dice, le dijo al paralítico, levántate, ¿no? Y anda. Entonces te das cuenta de que Jesús en ese momento demostró la evidencia y el poder de las dos aseveraciones que él hizo. Ajá, porque si sí tuvo el poder de que se levantara, entonces en automático entiendes de que verdaderamente el pecado fue perdonado. ¿Por qué lo estaba demostrando en ese momento? Sí, ya era como con evidencias, ¿no? Así como de, si no me crees que tus pecados son perdonados, bueno, ahí tienes como la evidencia al momento de decirle, pues levántate y anda. La sanidad, ¿no? Claro. Esto me gusta mucho porque hemos comentado en capítulos anteriores que el Evangelio de Marcos está, digamos, construido, redactado alrededor de la pregunta de quién es Jesús, ¿no? Y entonces Jesús siempre está diciendo a la gente, guarde silencio, no lo diga, no lo diga. Pero es claro que Marcos, con los actos que registra de Jesús y las enseñanzas de Jesús, le está diciendo a la gente, es que era el Cristo, es que no solamente era el Mesías, es que también tenía poder para sanar y perdonar pecados. Entonces, no es solo con lo que enseña, sino también con lo que hace, ¿no? Y esa parte en particular me gusta porque muestra que cuando Jesús está desafiando a los líderes religiosos, no lo está haciendo solo por llevarles la contraria o solo por enfadarlos o por entrar en controversia, sino porque Él está yendo más allá hacia las personas y le está dando evidencia de que Él es el Mesías esperado, pero no es el típico Mesías que ellos tenían pintado en su cabeza de un líder político o sedicioso, sino alguien con la capacidad de perdonar pecados y con la capacidad de sanar y que buscaba más que la sanidad física, también la espiritual, ¿no? Creo que había muchas implicaciones ahí, pero sigamos conversando, ¿les parece? Ahora sobre esta cuestión de Jesús llamando a otros para unirse a este grupo, a este pequeño movimiento y se encuentra con un hombre que está en su trabajo, ¿verdad? Llamado Levi Mateo, él es un cobrador de impuestos y él lo llama y le dice, ven y sígueme. Hay dos cosas que me intrigan, no sé si ustedes quisieran agregar algo más, que me gustaría conversar con ustedes y una es, ¿qué implicaciones tendría, habría tenido para Mateo el dejar su trabajo? Porque pues no era el mismo trabajo de un pescador, por ejemplo, Pedro o los hijos de ese video, al de Levi Mateo, ¿no? Y número dos, ¿qué habrá significado para Levi Mateo esa invitación? O sea, ¿por qué aceptó la invitación de Jesús teniendo el trabajo que tenían? ¿Qué piensan ustedes, no? Ok, pues yo creo que no fue sencillo, ¿no? O sea, alguien te dice, ven, sígueme en horario laboral. En horario de trabajo. En horario de trabajo. A lo mejor para un chavo todavía es un poco más fácil, ¿no? Volarse a una clase o de repente llegar tarde, como que no tiene el mismo impacto, ¿no? Como que no dimensionan el hecho de no estar allí al momento de tomar las responsabilidades de una materia, ¿no? Pero cuando ya estás en la responsabilidad de un trabajo, pues como simplemente te vas, ¿no? Y alguien te dice, ay, ¿qué onda? Vámonos. Pues bueno, o sea, no, no es sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, o sea, Jesús sabía quién era Levi Mateo, ¿no? Y sabía que de alguna manera, con todo el movimiento que había alrededor de Jesús, probablemente Levi Mateo tenía como una cierta curiosidad, cierta, este, pues esa espinita, ¿no? De saber más acerca de Jesús, ¿no? Y en cuanto tuvo la oportunidad, pues la tomó. Ajá, o sea, yo creo que más bien tuvo más peso eso de realmente saber más acerca de Jesús, de lo que significaba en ese contexto, en esa época, que realmente estar ahí, este, cobrando impuestos. Ahora, tengo entendido que ellos tenían como un stand, ¿no? Como una mesita donde la gente se acercaba. No sé si a lo mejor él se levantaba y hacía como visitas a diferentes lugares para cobrar personalmente. Probablemente pudo haberse una excusa de que, ah, si voy con Jesús y digo que voy a cobrarle a alguien más, ¿no? O sea, no sé, no sé, pero lo que sí implica el hecho de desafanarse de sus actividades y sus responsabilidades para atender al llamado de alguien importante de la época, pues sí es, o sea, era más importante que su propio trabajo, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Saide? Pues yo creo que Jesús vio algo especial en él, porque si no, pues no lo hubiera invitado, o igual sí, pero no, pero yo creo que vio algo especial en él como para decirle, ven y sígueme. De hecho, yo creo que no distinguió, más bien, sí, no, como que no distinguió entre los discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, médicos, etcétera. Él decía, bueno, tú, él vio algo en ellos y dijo, bueno, pues sígueme, ven y ven. Entonces, en Levi, yo creo que igual vio algo importante y dijo, bueno, pues tú también, pues puedes venir y sígueme. De hecho, mencionaba una parte en la lección que él podía sentarse, estar comiendo como al mismo nivel que las otras personas, o sea, a pesar de que él era una persona importante, pues él podía sentarse donde quiera a estar comiendo. Entonces, yo creo que eso también lo vio Jesús y dijo, ah, puede ayudarme y puede servirme también a mí como para predicar el evangelio. Entonces, no importa si nosotros tengamos un cargo importante, no importa si somos líderes en nuestras iglesias o no tenemos ningún cargo o puestos importantes, pero podemos manejarlo y predicar el evangelio a los demás por medio de eso si Jesús nos hace el llamado. Entonces, creo que sí, en esta parte, pues Levi actuó de una manera buena en la cual Jesús le hizo ese llamado especial para seguirla a él. Sí, fue un cambio radical, ¿no? En su vida, supongo, porque después de dedicarse a cobrar impuestos, era gente que ganaba muy bien, ¿no? Pero también era gente muy odiada porque trabajaba para el imperio romano y entonces las personas detestaban, los consideraban traidores a la patria, gente que se había vendido por un puesto, específicamente ahora de cobrar impuestos. O sea, fue un cambio radical. Tampoco era el trabajo de sus sueños, financieramente iba muy bien, pero sí era muy odiada, probablemente no tenía muchos amigos. Entonces, sí fue un cambio importante en su vida, ¿no? Y fue muy útil. Pero hay algo que a mí me gusta, aunque no es el tema de este evangelio, pero Mateo se convierte en uno de los autores de la vida de Jesús, ¿no? El evangelio de Mateo, ¿no? Lo que significa que para él la experiencia de caminar con Jesús fue algo bonito y le dejó muy buenos recuerdos y una preocupación por explicarle a otros quién era Jesús. En este caso, en el evangelio de Marcos ya no se habla un poco más acerca de eso, lo dice que lo siguió, pero sí fue un cambio radical en su vida, ¿verdad? De hecho, me gustaría complementar tu idea porque, digo, igual el estudio de esta semana no lo explica tal cual, pero es bien importante entender esto, ¿no? Él era una persona despreciada por el puesto que tenía y pues seguramente hacía bien su trabajo, ¿no? Si no, no hubieran hecho tanto alboroto, ¿no? Con que Jesús haya comido con él y lo haya llamado. Pero aquí pasa algo, ¿no? Los líderes religiosos en la época de Jesús, pues la verdad era gente de autoridad. O sea, incluso yo creo que para la gente muy estudiosa era un puesto deseado, ¿no? Poder llegar hasta ese grado era algo aspiracional. Y por eso cuando Jesús hacía lo que hacía en sábado, o sea, lo tachaban muchas veces, ¿no? Por estar haciendo pecado, ¿no? Y cosas malas. Aquí lo que quiero resaltar es que muchas veces en la Biblia nosotros encontramos personajes que decimos, bueno, es que él era cristiano, se iba a Jesús, pero hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, ¿no? Eran malas personas. Incluso en nuestros días también puede decir, uy, mira este cuate, ¿y eso qué es cristiano, no? Pero yo quiero resaltar aquí que el relato de la Biblia no está ocultando el verdadero sentido o la verdadera esencia de las personas antes y después de conocer a Jesús. Porque te das cuenta de Jesús puede utilizar a cualquier persona. Ajá. No va a ocultar el pecado o las injusticias del Divino Mateo o no va a ocultar los errores de Salomón o de David, no los va a ocultar porque al final de cuentas todos somos humanos. Sin embargo, a pesar de eso, Dios extrae lo mejor de cada persona. Y en este caso nosotros podemos ver de que verdaderamente la convivencia de Jesús con el Divino Mateo, pues extrajo lo mejor de él, a pesar de lo que era, ¿no? Entonces aquí la Biblia es que, o la lección es que Dios no llama a gente perfecta, a gente que ya lo sabe todo, a gente que está en la cima, ¿no? Llama a gente que tiene potencial, es lo que decía la Chesa ahorita. Vio algo en él. O sea, probablemente Jesús pudo haber llamado a cualquier otro que no tenía interés. Lo llama y le dice, no, no voy contigo. No, o sea, él sabía que Levi tenía la cosquillita, tenía la necesidad. Y aparte, por ejemplo, perdón, en el día anterior estaba mencionando que, por ejemplo, los líderes eran muy importantes, ¿no? Entonces tú al ser líder tienes un cargo importante, ganas más dinero, bla, 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 ¿no? Entonces la lección mencionaba que si tú perdías, te enfoque tres cosas, que era la misericordia, la justicia y también cómo la conducta humilde ante Dios, pues entonces ya no tenía chiste, o yo lo veo como que no tenía chiste el estar al frente de un cargo en el cual predicabas de Dios o hablabas de la iglesia. Ajá, exacto. Entonces ellos perdían, no sé si era por el dinero o no sé si era por el nombramiento que ellos tenían, pero perdían el enfoque de sus vidas y el enfoque principal que era Dios. Entonces, en este caso, en el caso de Levi, era una persona importante y en lo que Dios vio, pues dijo, ah, por ahí, aunque sea importante, yo veo que él tiene estas cosas, ¿no? Humillación ante Dios, justicia, etc. A pesar de que era una persona súper importante. Excelente. Y eso me lleva a conectarlo con el siguiente tema que vamos a conversar, y es la relación de Jesús con el sábado. Después de haber llamado a Levi y Mateo, continúan caminando, les entra la tarde, no han comido, los discípulos por ahí se les ocurre cortar algunas espigas de trigo, lo muelen muy probablemente con las manos, comienzan a comérselo. No sé si ustedes han probado el trigo así, el grano, pero es muy duro, ¿no? No, no es muy fácil de comer. Pero ellos se animaron, era tanta la necesidad que tenían de hambre, que pues se lo comieron así como tal. Y los fariseos, pues lo señalan, oye, ¿por qué ellos hacen estas cosas, no? Y también el otro acto que Jesús realiza en sábado es el sanar a un hombre que tenía la mano seca. Y entonces él lo sana en día sábado. Y estos actos específicos de sanidad o de la alimentación, pues llevan a la gente a criticarlo por cómo se conduce durante el sábado. ¿Cómo entendemos estos textos a la luz del resto de la Biblia sobre el sábado? Primero, si el sábado sigue vigente como un día sagrado. Y segundo, si era o no pecado lo que Jesús hizo y por qué lo hizo. Híjole, ayer que estábamos platicando justo como de este texto, estábamos viendo como algunos puntos como pros y contras, ¿no? De lo que tiene el sábado. Porque también es como un tema muy controversial y puede sacar como puntos, no sé, como que a veces si decimos algo que no está bien o que decimos, no sé, que el sábado no se debería de guardar. Bueno, no lo decimos, ¿no? Pero pues sacar como algunos comentarios, pues a lo mejor a alguien no le gusta y puede crear algún conflicto. Pero hay un texto de un como testimonio que vi en la mañana de una chica que, por ejemplo, estudió en una escuela no adventista. Ella decía que estudió, bueno, le pedía a Dios una oración por estudiar en una escuela en la cual pues pudiera cubrir con todas las necesidades de carrera que ella estaba buscando. Dios le contestó su oración y estudió en una iglesia, en una escuela creo que católica, ¿no? Entonces ella es adventista. Pero ella agradecía a Dios por haber estudiado toda su carrera y lo único que hacía o como que resaltaba era que al conocer a las personas que eran de diferente religión, pues le ayudaron a que su fe pudiera aumentar. Porque ellos, bueno, al estudiar en una escuela no adventista, pues ¿qué pasa? O sea, estudias y te dicen tienes que ir el sábado, tienes que presentar exámenes el sábado, tienes que hacer prácticas los sábados, etc., ¿no? Entonces en ese momento, pues lo que hizo ella, pues fue orar, conocer a estas personas y le ayudó la oración a no ir los sábados. Una experiencia que tenía, el desafío, ¿no? Sí, el desafío que ella estaba presentando en ese momento. Entonces ella, al ver que su fe aumentaba al guardar el sábado, pues logró como mostrar el amor de Dios hacia las personas que la rodeaban en ese entonces. Entonces, si nosotros guardamos conforme a la voluntad de Dios en sábado, no importa. Bueno, es que yo no sé si es como de que, por ejemplo, yo tengo una pregunta, ¿no? Aparte de lo que estoy hablando, si nosotros nos sentimos mal o enfermos, por así decirlo, y es en sábado, ¿podemos comprar medicamento? Porque yo creo que sí, no sé. Es una buena pregunta. ¿Qué piensas, Udia? Híjole, es que sí, mira, incluso la lección se llama controversias, ¿no? Y me queda muy claro de que las controversias que está tratando la lección es de Jesús que los fariseos, pero justamente cuando llega este tema del sábado, pues las controversias como que ya viajan en el tiempo y llegan hasta nuestros días, ¿no? Porque incluso, ah, por cierto, paréntesis importante, yo creo que el sábado se sigue vigente. Ok, cierro paréntesis. Ahorita hablaremos de eso. Ajá. Este, pero de pronto en nuestra práctica cotidiana, en nuestro contexto, hay muchas cosas que dicen algunos hermanos, es que en sábado esto no. Y hay quienes dicen, es que en sábado esto sí. Y entonces realmente la controversia del estudio, o sea, vemos que también nos está llegando hasta nosotros, ¿no? Hablábamos acerca de este tipo de testimonios, ¿no? Con la chica que estudió en una escuela no adventista y de los desafíos que pudo haber tenido. Y luego yo me pongo a pensar también en tema de médicos, ¿no? Que de repente tienen que operar en sábado o hacer guardias en sábado. Entonces, hay muchos factores, ¿no? En los que en algunas veces mi manera de pensar puede chocar con la manera de que otras personas piensan y guardan el sábado, ¿no? Claro. Ahora, hay dos principios básicos que me gustaron de estas, que salen de estas controversias de Jesús, específicamente en el tema del sábado que él menciona, y que creo que contestan también la pregunta que mencionaba Saide, ¿no? Una es que cuando ven a los discípulos que están desgranando el trigo, Jesús les dice, bueno, ustedes no han escuchado, lo mencionaba Saide hace un rato, ¿no? De David que se comió los panes que iban en el santuario. Acuérdense que había como un tabernáculo, una tienda en el templo de Israel, en el antiguo Israel, y tenían una mesa dentro de esa carpa sagrada y habían unos panes que se cambiaban cada sábado. Pero esos panes que retiraban, los llevaban a guardar, nadie se los podía comer. Solamente los que eran sacerdotes o levitas que eran de la misma familia del sacerdote. Pero entonces David, en el Antiguo Testamento, andaba huyendo del rey Saúl que lo quería matar, llega con sus soldados y le dice, oye, pues necesito algo para comer, dame algo para comer. Y el sacerdote le dice, mira, yo no tengo nada en este momento para ti, lo único que me queda es el pan que acabo de retirar del santuario. Pero David no es un levita, no es un sacerdote y es un asesino en el sentido de que tiene las manos manchadas de sangre porque era un guerrero, ¿no? Y no debía haberse lo comido, pero se lo comió, dice el texto. Entonces le dieron los panes y él se los comió. Y eso iba en contra de los reglamentos que aparecían en el libro de Levíticos. Entonces la cuestión era, dice Jesús, ¿no vieron cómo David no cumple ese reglamento, come y come a los soldados? Entonces el principio detrás es, rompió el reglamento, el mandamiento, el precepto, para sustentar su vida, ¿no? Y es lo mismo que está pasando con los discípulos. A ver, a ver, ¿qué es más importante? Cumplir una regla o el espíritu que hay detrás de la regla, ¿no? Que es comer o sustentar la vida, ¿no? Y todo lo que Jesús está enseñando, y sucede también con el hombre de la mano seca, es, a ver, ¿qué es más importante? Sanar a este hombre, aunque sea sábado, o dejarlo así porque es sábado. Y él dice, no, es lícito hacer el bien en día sábado, ¿no? Y hace esa declaración porque el Hijo del Hombre es todavía Señor del sábado. Entonces el principio que hay detrás de estas dos historias es, el sábado ha sido diseñado por Dios y establecido por Dios como un día de oración, sí, pero también como un día para beneficio de los seres humanos. Y si hay un día en el que podemos hacer actos de bondad, cualquier día de la semana, por supuesto, pero si hay uno que debería ser especial para todos, debería ser el sábado. Y a mí me gusta ponerlo en estos términos, ¿no? Y es que nunca las reglas o los mandamientos o los reglamentos deben estar por encima de la dignidad o de la salud de una persona. Es decir, si tú quieres decir, yo quiero mantener este principio, pero si ese principio está lastimando la dignidad de una persona o dañando la integridad física o incluso emocional de una persona, habría que replantearse cómo estamos entendiendo esa ley, esa orden. Entonces, el sábado debería ser un momento para ayudar a otros. Ahora, ¿cómo aplicamos ese principio? La pregunta que hacía Saida, ¿no? ¿Es lícito comprar un medicamento en día sábado? Primero, bueno, esta es una urgencia, es una necesidad completamente lícito, ¿verdad? Es decir, es más importante la vida de la persona que solamente mantener una regla, un principio en este sentido, cuando está en juego la vida de una persona. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con el hombre de la mano seca? Vamos a sanarlo porque es más lícito hacer el bien que guardar el mandamiento, ¿no? O lo mismo con el médico. El médico tiene que hacer una cirugía, pero es urgente, ¿no? Es sábado, ¿qué hace el médico? Tiene que atenderlo porque es más importante la vida de la persona en ese momento y el sábado no entra en choque con la vida y la dignidad de una persona, ¿no? Sí, es que algo que me llama la atención es que, por ejemplo, si nosotros, bueno, cualquier persona va a estar hablando de todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Hagamos cosas buenas, hagamos, más bien, enfocándonos a lo bueno. Si nosotros hacemos algo bueno, pero para la persona parece malo, pues automáticamente va a decir, ay, es que lo hizo y luego en sábado, ¿no? No, no, qué feo, y así, ¿no? Entonces, algo interesante es que, como decías tú, ¿no? Entonces, podemos nosotros ver por el bien de las personas. Si a la persona que nosotros estamos ayudando en ese momento le sirve en algo, pues, porque la lección menciona que es como para salvación de la vida de la persona, ¿no? Entonces, si a la persona en ese momento lo necesita y realmente le hace falta como para que, porque su vida está en peligro, no sé, un electrolito, ¿no?, que se está deshidratando y tenemos que ir rapidísimo a comprar un electrolito porque la persona, pues, está deshidratando, pues, podemos realizar esta acción. Y no importa si las demás personas estén criticándonos a nosotros por ir a comprar en sábado un electrolito porque no saben qué hay detrás de. Entonces, yo creo que tiene que ver como con nuestra comunión con Dios, como la comunión que nosotros tengamos de manera personal con Dios, más aparte, cómo estamos realizando las cosas. Si nosotros estamos ayudando a las personas o lo estamos haciendo como los fariseos en ese momento, no solo de palabras para afuera o realmente, pues, ayudamos. Sí, con un carácter genuino. Aquí hay algo importante también que quiero resaltar, incluso uniéndolo con la primera historia del paralítico. Los fariseos vieron a Jesús sanar al paralítico y perdonar los pecados. O sea, lo tenían frente a ellos y aún así ellos estaban poniendo la ley por encima, ¿no?, del milagro de Jesús. Yo creo que aquí el punto muy importante a resaltar respecto a lo que se debe o no se debe hacer en sábado es no hacer una lista, como decía la chef al inicio, de 39 cosas de sábado. O sea, no hay que hacer una lista de lo que sí o no se puede hacer. Digo, me gusta la manera en la que lo expones de la dignidad y la integridad de una persona. Es una forma muy, muy clara de poderlo entender, pero también es tener la vista puesta en Jesús. Los fariseos, estando Jesús frente a ellos, no lo hicieron y lo estaban viendo. Estaban más preocupados en los modos, ¿no?, de qué sí se podía y que no se puede. Entonces nosotros podemos también, aparte de que la integridad o no, unirlo justamente con tener en nuestra vista a Jesús, ¿no?, hacer que glorificarlo, ¿no? Si vamos a hacer labor a la comunidad, pues decir, ¿sabes qué? Dios te bendiga, somos una iglesia, estar expandiendo el mensaje. Yo creo que eso es bien importante porque a lo mejor muchas personas pueden estar pensando, bueno, me voy a ir a trabajar, ¿no?, o me voy a una fiesta, ¿no?, los más jóvenes, ¿no? Entonces ellos pueden hacer ese tipo de actividades y amanecen al día siguiente y su vida continúa normal. Realmente no ve nada y no pasa absolutamente nada. O sea, lo pueden estar haciendo y no va a pasar nada. Es como que un castigo, ¿no? Ajá, no hay algo que impacte, ¿no?, lo que está pasando. Y aquí es que la realidad de las cosas, a como lo veo yo, entonces me gustaría también esta opinión, este, a ver si lo veo de la manera correcta, es que en la época antes de Jesús, las costumbres de los rituales del sacrificio era por perdón de pecados. Si tú cometías un pecado, tenías que sacrificar a un cordero. Ajá. Si alguien hacía algo indebido en sábado, tenía que sacrificar a un cordero. Entonces realmente sí era notable el impacto de la transgresión, de haber hecho algo malo. Si yo hoy o mañana o cualquier otro día, yo o quien sea, de repente dicen, es sábado, no pasa nada, me voy, hago lo que sea, ¿no? Que a lo mejor me distrae del verdadero foco, ¿no?, del enfoque que es Jesús. Realmente no voy a tener ese impacto visual de tener que hacer un sacrificio, porque no voy a llevar un cordero. El sacrificio ya se hizo. Exacto. Ajá, ya lo hizo Jesús. Entonces realmente el impacto, aunque de primer modo o de primera fuente no lo podemos ver como anteriormente lo veían con el cordero, si nosotros tenemos siempre a Jesús en primer lugar, nos podemos dar cuenta de que realmente si hubo un impacto, o sea, y hubo un costo. Ser como más conscientes, ¿no?, de las implicaciones que tuvo para Jesús. Sí, es eso, ¿no?, concientizarlo. Entonces realmente yo creo que va más allá de que puedo o no comprar algo en sábado, o sea, realmente es, realmente yo en mi conciencia plena, saber que lo que estoy haciendo o no va a implicar, pues, pues estar haciendo lo correcto, porque nosotros sabemos, estamos, muchas veces estamos más allá del bien y del mal, ¿no? Ya. Ajá, entonces yo creo que es importante concientizar, ¿no?, el impacto de estar haciendo o no ciertas cosas en sábado. Yo creo que el secreto es ver a Jesús, ¿no?, en todo, en todo. Hay un detalle interesante en el Evangelio de Marcos que me gustaría aprovechar para ir conversando en esta parte final. Hay dos historias, bueno, hay tres momentos, tres historias que se entrelazan, ¿no? Hay una historia al inicio, una historia al final y una historia que queda en medio. Pero la historia que empieza al inicio, en la que podemos leer, cuando llegan los familiares de Jesús a buscarlo, a preguntar por él, y luego llegan los fariseos también y lo cuestionan, ¿verdad?, porque él está sacando a demonios fuera de las personas y le dice, este es un endemoniado, lo está haciendo por el poder del diablo. Y luego las personas le dicen, bueno. Está loco. Está loco. Y luego está fuera de sí. Y luego las demás personas le dicen, ¿sabes qué? Te sigue esperando tu familia. Y él dice, aquí mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, ¿no? Y se convierte en un misterio, no misterio, pero sí en un desafío cómo entender estas historias. La familia de Jesús buscando a Jesús, él no los recibe, no habla con ellos. Y los fariseos, pues, cuestionándolo respecto a bajo qué autoridad hace los milagros que hace, ¿no? ¿Cómo entienden esta historia, no? ¿Qué podemos extraer de esta historia que le llaman aquí el sándwich, no? Este es el recurso de Marcos. Híjole, pues yo traía esa pregunta. Al revés. ¿Cuál era el punto que unía estas historias? Porque en la última, en la parte final del sándwich, por así decirlo, pues mencionaba que Jesús, bueno, decían los fariseos que él estaba endemoniado y que él, pues, estaba medio loco. Entonces, pues, mandaron llamar a su familia y toda la cosa, ¿no? Pero ¿cómo es que esa historia se une con la primera parte de la historia del sándwich? Porque no, como que no me quedó muy claro esa, esa parte. Entonces, no sé qué me puedas decir. Este, de, de hecho, yo, yo también tenía esa duda, ¿no? Yo, yo me ponía a pensar de que, o sea, ¿dónde está la, la unión? De hecho, la, la primera pregunta es, ¿qué conexión ves entre las dos historias entrelazadas en este pasaje? O sea, yo me ponía a pensar y decía, o sea, ¿qué conexión? Yo no le hago conexión. No, pero ahorita, ahorita que lo estoy pensando más en esta, en esta plática, o sea, la única conexión que al menos alcanzo a ver es que tanto la familia de Jesús como los fariseos pensaban que Jesús estaba loco. Totalmente. O sea, ¿qué otra conexión puede haber? Es esa, ¿no? Bueno, recurro, digamos, a la idea que hemos estado presentando en los capítulos anteriores, ¿no? Marcos construye su relato, o sea, todo el evangelio alrededor de una pregunta. ¿Quién es Jesús? Entonces, obviamente quienes leemos el relato sabemos y él mismo desde el inicio dice, este es el evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, ¿no? Pero las personas que interactúan en el relato, los personajes del relato, no lo saben, ¿no? Y siempre se van a preguntar eso y se están preguntando eso constantemente en todo el relato. ¿Quién es él, no? ¿Quién es él? Y Marcos nos deja ver, ok, algunos creían que era esto, ¿no? Era un blasfemo, era un endemoniado, no era un hombre loco fuera de sí, era Juan el Bautista, era Elías, no sé. Es decir, varias respuestas. Algunos atinaban como los demonios que decían, este es el hijo de Dios, el hijo de David, dice, va a decir después Bartimeo, que lo estudiaremos más adelante, o el Cristo, que es la confesión de Pedro, ¿no? Pero Marcos dice, saque tus conclusiones con lo que tú vas a leer aquí y con lo que vas a ver cómo él actúa, ¿no? Qué cosas hace, qué milagros hace, qué enseña, cómo se comporta, cómo se mueve, ¿no? Y al final, ya al final del relato de Marcos, aparece un centurión, un soldado romano, que después de ver a Jesús dice, este verdaderamente era el hijo del hombre. Es decir, ese centurión se vuelve, ese soldado se vuelve como la conclusión final, dice, oh, ya después de haber visto todo lo que Jesús hizo, a mí no me queda duda, dice el soldado, de que este era el Cristo, ¿no? Pero eso lo dice el soldado romano. Lo curioso aquí de estas historias es que los familiares de Jesús y los fariseos creían, como bien han dicho ustedes, que Jesús estaba loco, ¿no? Está fuera de sí, dice el texto en la versión reina valera que tenemos, en la traducción reina valera, pero literalmente es, este se volvió loco. ¿Por qué creían eso? Bueno, porque según leemos el texto, muchas personas seguían a Jesús, querían hablar con él, querían que Jesús lo sanara, y no le dejaban tiempo para comer. Una persona en su sano juicio, pues hubiera dicho, ¿saben qué? Yo me tengo que retirar, ya terminé mi horario, mi labor, me voy a ir a comer. Pero él no, él no paraba. Entonces, ya llevaba muchas horas sin parar, predicando, sanando, sin comer. Entonces, alguien les habrá avisado a la familia diciendo, ¿sabes qué? Tienen que ir por él porque este se va, se está matando. No está comiendo, está rodeado de gente, lo visitan leprosos, lo visita gente con muchas enfermedades, alguno lo va a contagiar. Es decir, hay que llevárnoslo, ¿no? Entonces, la familia de Jesús llegó para llevarse a Jesús. No porque creían en él, sino para decir, vamos a ayudarlo, pobrecito, ya perdió la razón, hay que llevar a encerrarlo, ¿no? Eso creían ellos. Pero los fariseos creían, este lo que hace, lo hace porque está endemoniado, ¿no? Porque está a pacto con Satanás. Entonces, por eso hace lo que él hace, ¿no? Y Jesús contesta primero a los fariseos diciéndoles, mira, un reino no puede permanecer si está dividido entre sí. O sea, un gobierno que está en guerra civil no va a permanecer. Así que, ¿cómo podría yo pelear contra Satanás echando fuera a los demonios haciendo esto? O sea, no es lógico. Yo estoy en contra de Satanás, así que yo no estoy a favor, ¿no? Pero a la familia le contesta de una forma bastante dura cuando le dice a la gente, ellos, mi familia, no, mi familia está aquí y los que hacen la voluntad de mi padre. Esa respuesta no es porque Jesús está rechazando a la familia, sino porque lo que está diciendo es, ellos en este momento no tienen la perspectiva correcta de quién soy y de por qué vine. Así que el que entiende mi ministerio y entiende quién soy yo, ese se convierte mi hermano en mi hermana. Ellos en este momento no. Ahora, lo interesante es que esa fue la primera actitud o acción de la familia de Jesús, pero tiempo después podemos saber que lo aceptaron, porque en el libro de Hechos se habla, por lo menos de Santiago, que fue hermano de Jesús y que fue un líder de la iglesia local. Así que llegó a creer en Jesús, pero al inicio parece que les costó, ¿no? Ahora, a mí me gustaría aterrizar a esto algo práctico, ¿no? Algo a un terreno más nuestro, porque cuando Marcos está escribiendo este evangelio, le está escribiendo a gente que vive en Roma y muchos de esos cristianos están siendo perseguidos por el imperio romano y están perdiendo a sus familiares, a sus amigos. Es más, Jesús mismo les anticipó a los discípulos y les dijo, muchos de ustedes van a ser entregados por sus propios familiares, por su madre, por sus padres. Pero cuando Jesús lo dice, no lo dice nada más como profetizando solamente, sino porque él mismo también ya lo había vivido, ¿no? Esta experiencia de sus familiares acusándolo de estar loco. Le dice, ya mi propia familia también me ha tratado así. Entonces, es interesante cómo el evangelio de Marcos, digamos, está conectando una experiencia de Jesús, no valorado por sus hermanos, por sus familiares, con lo que pueden estar experimentando en Roma, ¿no? Siendo perseguidos, entregados por sus propios familiares, ¿no? Mi pregunta va para aplicar esto a un terreno más nuestro. Es cómo nosotros, o qué experiencias se les ocurren a ustedes, que pudiera estar experimentando una persona que por declararse un creyente o un cristiano o alguien espiritual pudiera ser lastimado, mal comprendido por su propia familia. Híjole, yo creo que esto sí es más común, ¿no? De lo que me gustaría como que reconocer. Yo tengo la fortuna, la bendición de que en mi casa, pues todos somos adventistas. Cristianos. Estamos cristianos. Entonces, no hemos tenido como que, al menos yo personalmente, ese conflicto, pero hay muchas personas donde solamente un miembro de la familia es cristiano, ¿no? Aquí hay muchas personas en la universidad, en esa situación, y de primera instancia suele ser difícil para ellos, ¿no? Muchas familias les dan la espalda y los niegan, ¿no? Con el tiempo algunas personas ceden y con el tiempo algunas personas no. Dentro del Evangelio existe un estudio que dice que Dios adopta a esas personas, ¿no? Y los toma como sus hijos, ¿no? Y yo creo que esto también refuerza lo que decía Jesús, ¿no? Los que están aquí son mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi padre. Yo creo que es una situación muy difícil, ¿no? Cuando una persona pierde a su familia, pero no porque hayan fallecido, sino porque realmente les dan la espalda por la fe que están teniendo. Pero tenemos la certeza de que Dios los adopta como hijos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la prepa, estudié desde el kinder hasta la secundaria en colegio adventista. De prepa y universidad, pues no había en ese entonces en Pachuca, ¿no? Bueno, ni ahorita creo, pero sí. Pero hasta la secundaria por lo menos. De ahí entonces busqué una preparatoria en la cual, pues, pudiera estudiar, ¿no? Entonces yo al momento de entrar a la prepa, pues tú vas como con miedo, ¿no? Bueno, en este caso yo, porque pues toda la vida había estudiado en una escuela adventista y en entrar a una preparatoria ya con gente más grande, gente que no cree en lo mismo que tú. Entonces llega el momento de presentarte, ¿no? Y siempre en todos los semestres que vas avanzando, pues te iban cambiando como de compañeros. Y la pregunta era, bueno, preséntate, dinos de dónde vienes, bla, 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 bla. Entonces yo al momento de presentarme, pues decía mi nombre, de dónde estudiaba. Y todos se me quedaban viendo así como de, ¿qué? ¿Que vienes de un colegio adventista? Y yo, sí, pues guardamos el sábado, ¿no? Pero como vas en la prepa, vas entrando, es como de, sí, soy cristiano, ¿no? Entonces como de que, ah, te da pena. Pero llegó un punto en el que yo decía, bueno, ¿por qué me tiene que dar pena decir que soy adventista, no? Entonces ya a la mitad de la prepa, este, ay, suena muy feo, pero así como que a la mitad de la prepa como que se me quitó la pena de decirlo. De por sí era penosa, pero ya después como que se me fue quitando. Y en ese entonces tenía una compañera que me preguntaba, oye, Saide, ¿de qué religión eres? Y yo, ah, es que soy adventista del séptimo día. Ah, inclusive ellos así como de, ah, ¿eres adventista? Y yo, no, o sea, soy adventista. Entonces ellos así como de, ah, bueno, a ver, cuéntanos de qué se trata, que no sé qué. Y yo, ah, pues sí, estoy contándoles, ¿no? Pero al momento de que ellos escuchaban que eras adventista, pues se viene como de, ay, qué rara, ¿no? Entonces ya no te hablo, como que te separo y bla, bla, bla. Entonces pues tú lo sientes, tú sientes como el rechazo de, ah, es que ya no va, no, no salen los viernes, no salen los sábados, no toman, no fuman, no, no hace nada, o sea, nada. Esa práctica, ¿no? No se divierte. Sí, exacto, mejor no hay que invitarla. Entonces, pues sientes ese rechazo de todo lo demás por lo que tú estás creyendo. Y yo creo que en ese momento Jesús también como que lo sintió, y más con su propia familia. Así con tus amigos es complicado, así como de, bueno, pues no me invitan a ningún lado, y como que sí son mis amigos, pero pues no, 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 no hay nada. No hay tanta conexión. Exacto. Entonces, ¿cuánto más mi familia? Y también me recuerda a uno de mis amigos que llegó a la iglesia, pero él se bautizó y como que también era el único adventista dentro de su familia y también como que se sentía como el rechazo de parte de la familia. Y después, pues como comenzaron, perdón, a no acostumbrarse, sino como que aceptarlo a él. Entonces, sí es complicado, pero si tú tienes como en la lección primera del paralítico, si tú tienes amigos que realmente son tus amigos, que creen en ti, que creen en Dios, que tienen la misma fe y comparten lo mismo que tú, los mismos valores inclusive, pues pueden guiarte o pueden acompañarte durante este proceso. Es por eso, o es muy importante buscar amigos que te ayuden o que sean buenos en tu vida. Entonces, si en algún momento alguna persona como que es la única que está dentro de la iglesia porque su familia no ha llegado a escuchar del evangelio y es la única que se bautizó, entonces debe de recordar que tiene verdaderos amigos dentro de la iglesia, que puedan ayudarle. Inclusive aquí dentro de la uni, si tú eres, no sé, una persona que no es adventista, pero dentro de la escuela tienes amigos adventistas, pueden reforzarte eso. Entonces, recordar que siempre contamos con alguien, aunque no sea nuestra familia, aunque nos rechacen todos, siempre vamos a tener a alguien que esté con nosotros acompañándonos. A mí me gustaría verlo desde una perspectiva también diferente, o sea, aparte de lo que usted ya ha mencionado, para complementar. Porque a veces también nosotros mismos, por la fe que profesamos, la denominación en la que nos suscribimos, por ejemplo, adscribimos, podemos de pronto tomar actitudes casi hasta sectarias, ¿no? Es decir, segregar a otro porque no comparte mi fe, ¿no? Pero creo que cuando Jesús dice, el que hace la voluntad de mi padre, ¿no? No dice el que es judío, el que es samaritano, el que guarda el sábado, el que hace la voluntad de mi padre, el que está dispuesto a conectarse con el cielo, con el Señor, el que escuche el evangelio. Y muchos de ellos, pues, tenían también sus luchas, ¿no? Y yo quiero pensar que, como cristianos, debemos ver a los demás también, con sus propios desafíos también, cuando están queriendo construir su propia fe, aprendiendo más de Dios, ser un poco más abiertos, ¿no? Y no segregar simplemente porque no comparte mi fe, o porque no somos de la misma denominación, o no creemos exactamente lo mismo, ser un poco más abiertos. Ahora, por otro lado, si nosotros mismos hemos experimentado, a veces, el desafío de tener una fe, profesar una fe, y no tener la empatía de otros, debería capacitarnos para también ser empáticos con aquellos que sabemos que podrían estar teniendo una situación similar. Es decir, si yo ya sé que, porque yo soy un creyente, un cristiano, en un trabajo, por ejemplo, tengo dificultades, y me entero que ha llegado otra persona que también tiene una fe diferente a la mía, pero que también va a tener problemas, entonces yo debo asumir una actitud empática y decir, ok, conozco lo que puede estar pasando, sufriendo, voy a acompañarle, voy a ayudarle, como decías, ¿no? Entonces, para verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y creo que esa es la parte que a mí me encanta del Evangelio de Marcos, que nos muestra un Jesús incluyente, un Jesús inclusivo, un Jesús que está dispuesto a abrirse a todos los demás, y que aún cuando sus familiares no lo aceptan o lo rechazan, él reconoce en otros su familia. Dice, tú eres mi familia, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, porque estamos en esta misma senda, ¿no?, de conocer a Dios. Vamos a ir resumiendo, y en síntesis, como lo solemos hacer en este podcast, lecciones que pudiéramos presentar como resumen, como síntesis, de lo que hemos venido conversando hasta ahora. Piensen en dos o tres ideas que a ustedes les gustaría compartir. Después de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿qué pudieran ustedes compartir, expresar como lecciones finales? Ok, este, bueno, yo creo que la más importante que yo podría rescatar ahorita, como mencionábamos hace un momento, es que no tenemos que perder de vista a Jesús, ¿no? O sea, Jesús debe ser nuestro, nuestra meta, nuestro objetivo. Y lo demás, o sea, que nosotros tengamos que hacer, pues, tenerlo a él de ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen, ¿no?, que Jesús es Dios hecho hombre, él pasó exactamente por lo mismo que pasamos nosotros, ¿no? Entonces, ahorita, lo que comentaba la chef cuando cambió de escuela y así, que tenía mucha pena, ¿no? O sea, la enseñanza que yo puedo decir es, no tengas pena, ajá, porque Jesús no tuvo pena. No, o sea, realmente en la Biblia no vemos un mensaje o un texto que diga, o sea, si hay uno que dice, Jesús lloró, ¿no? Y lo humaniza muchísimo. Bastante. Pero no hay un versículo que diga, y Jesús no tuvo pena, ¿no? Pero yo creo que ahorita, con el diálogo que estamos teniendo ahorita, o sea, nosotros ya sabemos que vamos a ser rechazados hasta cierto punto, ¿no? Por nuestra fe y nuestras creencias. Pero Jesús también lo fue. Lo fue por los fariseos y por su familia. O sea, ya me imagino yo, así sus hermanos o, sí, sus familias, así, ay, Jesús, ahí va otra vez. Bueno, pues ve, ve, ve por tu hermano, tráelo. A ver qué va a hacer ahora. A ver ahora qué va a hacer, ¿no? Y ahora qué va a hacer. Y realmente yo no lo tomo mal de su familia, porque sabían que los fariseos lo querían capturar. Entonces dijeron, ve por tu hermano antes de que lo capture, ¿no? Pero Jesús no le daba pena. O sea, él iba donde tenía que ir, decía lo que tenía que decir desde esa generación de víboras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Jesús no tenía pena. Entonces, si realmente tú necesitas como una lección de vida por tu fe y tus creencias, es que no te dé pena. Jesús no le dio pena. No existe un versículo literal que diga, Jesús no tuvo pena, pero no la tuvo. O sea, sus mensajes, su forma de actuar y todo lo que hizo, es el mensaje que nos da. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros también tenemos que adoptar en nuestra vida, ¿no? Podríamos asumir, exacto. Híjole, yo estaba pensando como en resumir en una sola palabra. O sea, ¿qué decir en una sola palabra? Y yo creo que diría, bueno, en dos. Contándole la palabrita chiquita. Diría, sé valiente. O sea, valentía, sé valiente, porque aún a pesar de todo lo que estás creyendo tú, todo lo que creía, todo lo que hacía Jesús era perseguir a Dios, ¿no? Entonces, él no importaba si lo criticaban por comer en sábado, pero él ayudaba a las demás personas, no importaba si sacaba demonios y lo que escuchaba, que estaba loco, bla, bla, bla. O diferentes cosas que explica la Biblia, ¿no? Entonces yo creo que esa palabra resumiría lo que yo estoy pensando en ese momento, cómo sé valiente. No importa si las demás personas critican lo que tú estás haciendo, pero si tú estás bien con Dios, todo lo demás, pues, no te va a importar demasiado, porque tu vista siempre va a estar en Jesús. Entonces, esa palabra, igual me recuerda el versículo de Esfuérzate y sé valiente, o José 1.9. Entonces, pues, eso sería como mi síntesis en esta... A mí me encanta lo que acabas de decir, y yo lo sintetizaría en lo que hemos conversado hasta ahora. Lo más importante en el ministerio de Jesús, me parece a mí, ¿verdad? Por lo que hemos visto ahora, fueron siempre las personas, ¿verdad? Por supuesto, lo que él enseñaba, los milagros que él hacía, pero por lo que yo veo, lo de Jesús siempre fue la persona, ¿verdad? Entonces, cuando él dijo, a ver, ¿qué es más importante, verdad? Que yo le diga a él, tus pecados te son perdonados, o sanarlo. Pues ambas cosas, dice Jesús, lo sano y le perdono los pecados. O el paralítico, ¿no? Él no dijo, a ver, a ver, espérense, espérense, ¿por qué estoy en el techo? No, no, esperen, todo en orden, ¿no? Él estuvo dispuesto a sanarlo, aun cuando lo que hicieron, pues, no... Terminó perjudicando un poco a alguien, ¿no? O cuando los discípulos están espigando trigo, y él dice, espérense. Ellos tienen hambre, entonces, que coman. Sí, están violando una regla, un principio que ustedes pusieron, pero lo más importante aquí son las personas, ¿no? Entonces, yo lo sintetizaría de esa forma, ¿no? En el ministerio de Jesús, como también debería ser en la vida de cada persona, de cada creyente, lo más importante son las personas. Que tu religión, que tu fe, te lleve a amar a las personas, como también Cristo te ha amado a ti. Y aparte, ya nada más como para añadir ahí, están los diez mandamientos, ¿no? Entonces, se dice que en los diez mandamientos, pues, hay dos mandamientos que son como superiores. El de guardar el sábado, que también es importante, y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, creo que las lecciones nos dejan como, valga la redundancia, esa lección de amar al prójimo como a nosotros mismos, que sería como lo más importante también. Totalmente. Ha sido un placer, amigos, compartir con ustedes este momento, este espacio. ¿Qué les parece, ya para terminar, puedan compartirnos, pues, sus cuentas de redes sociales, donde les pueden escribir y platicar con ustedes, conocer sobre lo que ustedes hacen, sus trabajos, sus intereses? Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram y Facebook. Es un poquito raro, es Bulo. Es como Rulo, de Raúl, pero con B. Bulo. Bulo. Bulo, porque, digo, esta historia es como, es mi apodo familiar, ¿no? Ok. Yo de chiquito, cuando decía mi nombre, mi segundo nombre es Raúl. Yo no podía decir Raúl y decía Abul. Entonces, como a los Raúls se les dice Rulo, a los Abules, Bulo. Bulo. Es como familiar, ¿no? Entonces, en Facebook e Instagram, soy Bulo Crown. Crown, como corón en inglés, porque es mi apellido. Ok. Ajá, Bulo Crown. Muy bien. A mí, híjole, es que a mí no me van a encontrar como Saide, porque yo tengo dos nombres, ¿no? Entonces, lo tengo como en Facebook, como Athlai Rodríguez, y en Instagram está como Athlai-Ro. Entonces, a mí también. Vamos a pedirle a los de producción que nos ayuden para ponerlo en la cintilla. Los títulos, sí. Para no perderlo. Para recordarlo. La pleca, sí. Exactamente. En mi caso, yo utilizo el nickname normalmente como Herbandan, que es Hernández Vanegas Daniel, pero en las primeras tres letras. Er-van-dan, ¿no? Hernández Vanegas Daniel. Y así estoy en todas las cuentas de redes sociales. Podemos conversar y seguir ampliando estos temas y seguir discutiendo cualquier otro asunto que les interese. Pues nos despedimos. Ha sido de verdad un placer. Les invitamos para que nos acompañen en el próximo episodio de En Síntesis, a través ya sea de las cuentas en redes sociales, como también a través de las diferentes radios donde podemos estar presentes. Les invitamos también a comunicarse a través de los teléfonos que aparecen tanto en la pantalla como también los que dejarán en los mensajes, y poder solicitar un regalo especial que tenemos para ustedes y que deseamos que puedan disfrutar y que puedan también compartir. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, en la siguiente semana. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Bye.